En el recorrido del día de hoy nos disponemos a internarnos en la selva amazónica. Acompáñanos a ver este recorrido tan interesante en esta zona de nuestro hermoso país. Bueno amigos, en este momento, hasta este punto, nos ha traído el vehículo público, el taxi, aquí con nuestro guía José, que es un chico miembro de una de las comunidades indígenas de esta zona. Nos va a llevar a hacer el recorrido y a conocer el lugar. Estas son las botas que aquí nuestro guía José nos ha proporcionado para poder hacer el recorrido. Soy de las hemias de la parte de los Mirañas. Soy de zona alta. Estoy pisando ahorita pensamiento blanco donde viene destruyendo el blanco. De aquí para allá, ya es zona virgen, que todavía el blanco no ha tocado todavía con su pensamiento de asfalto. Sí, entonces, ahorita le voy a dar un poquito de mambe a cada uno. Mambear. Eso es para que usted piense, palabras dulces, pensamiento limpio, palabra bonita. Para que nos muestre durante el día a ustedes, que le limpie el pensamiento y que nos muestre lo que ustedes quieran observar durante el día. Recuerde que vamos a estar todo el día allá. Vamos a también regresar de noche, tratar de conocer insectos, lo que nos muestre la vida de día y de noche. Mirar monos, aves. Vamos a llegar a la cultura de los kokamas y uno de los murwik también. Eso vamos a pasar por tres malocas. Vamos, si nos encontramos por selva alta, si aquí están ríos, aquí, pues pasamos. Nosotros, siempre y cuando, vamos con mucho cuidado y conformaban conmigo. ¿Listo? Trata de hacer como una bolita a la lado del cachete. Para representación de cada cultura, de cada etnia, si lo pintamos y encontramos un indígena marcado sin las caras en nuestros rostros, ya sabíamos qué cultura era, qué tribu era, o qué clan era, qué clan era. Entonces, más que todo, para brindar, me dice que te quieras pintar, ¿sí? Identificarte. Identificarte. Mira la suave. Toda la mano, si quieres. Quieres la cara de una vez, también. Y vamos a mirar en la tarde, cuando regresemos, que la mano va a estar al color disto. La maloca que vemos al fondo, es la maloca del abuelo Hitoma, más conocida como el abuelo Bolívar, de la película Abrazo de la Serpiente. Persona que, desafortunadamente, falleció en el tiempo del COVID-19. Para tratar otras enfermedades, el cogollo, cortamos esto, y el cogollo así de grande, tratamos cierta cantidad, para todas las colheras que no puedan tener veneno, juntamos con un palo por ir, y hay otra rama más adentro, que machacamos cierta cantidad de orine, ponemos dos bolitas, unos cachetes, y una picadura, para que no nos coja como da ganas de tomar agua, porque al momento que tomamos agua, nuestras vías respiratorias se nos tapan, y ahí es que llegamos a sufrir de esto. Para que sí, estos productos de medicina de nosotros, porque antes de nosotros mambiar, esto ya está encarado, el abuelo ya lo encaró, o sea, ya lo pensó, ya le dio una protección, para nosotros mambiar, y que no nos estén, animales limpios, y que no nos quieran hacer maldad a nosotros. Malocada de los Huitoto, allá al fondo. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Me toma la foto si quiere! ¡Adiós! ¡Está poniendo críita! ¡Dónde es la cría! ¡La cría! ¡Mira! Este es el río Tacana Este río nace en Brasil Una cierta vuelta Y ahí parte de varios bracitos Que cambian de nombres Entonces el río Tacana Desemboca en el río Amazonas Esa quebrada antes de llegar al río Amazonas Es el río Yahuarcaca Allá cambia el río Esas son las cabeceras Cada vez que nosotros lleguemos Que estemos en la selva, tanto perdido O estemos llegando a nosotros A alguna comunidad Como nosotros hacemos Para avisar que está ingresando un personal O estamos ingresando nosotros O si estamos perdidos Golpeamos y golpeamos y golpeamos Y golpeamos una bamba O llama manguare Unos cuatro o cinco sonidos Si escucho Allí La comunidad O el lugar que estamos llegando Sagrado Ellos nos responden Como acabaron de hacer Entonces De eso se trata la selva De no perdernos De no asustarnos Que si nos coge la noche aquí Hacer una pasera en la parte alta Dormir en la parte alta Este es el cauce del río Tacana Eso nos fijamos esta mañana Que a diferencia de ayer Hoy es un buen sal ¡Suscríbete! 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 Dormir en una casa Lleva en una casa Bienvenida Maloca guairuru La comunidad de Huitotos Murwi Jocamas ¿Listo? Listo señor S Easy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros somos bienvenidos aquí a la comunidad o cualquier resguardo indígena, todos nosotros nos parecemos con hermanos, aquí el abuelo, respeto, tradición, el abuelo no es porque tenga sangre, sino el abuelo, porque él es cabeza mayor y tiene más conocimiento que nosotros, por eso lo respetamos, el abuelo puede hasta amanecer, aquí alrededor como miramos nosotros aquí alrededor un círculo, en este círculo está toda la enseñanza de lo que nosotros aprendemos en las ciudades, colegio, aquí está la artesanía, pesca, cacería, está de lo de la medicina, todo el tratamiento, y aquí también hay universidad. Ellos también manejan esta fruta, que es WITO, en portugués, YEMI PAPU. Cada cultura se pinta diferente y hablamos de los clanes o hablamos de las figuras de las tribus que le pintaban en la carita y uno ya miraba cualquiera. Ese es el de cada tribu, ese es del tribu, de tal tribu. Si yo lo tengo, ella tiene talla, yo quiero que deriva el rameno. Sí, y esa no tiene espinas, esa es lisa. Sí, es lisa. Así como... Cocona es uno de los lulos, de los lulos más pequeñitos que hay ese. Sí, los vimos, los vimos en Islandia. Jugo de cocona, jugo de lulo, sí, un plato típico, con cuchara típica, hablamos de la farinha, producto como hablamos de arroz amazónico, de la yuca y de la yuca brada. ¿Qué vamos a comer el día hoy? Pescado, pescado como llamamos bagre, ¿sí? O el dorado, ¿listo? Tratalito, el arroz y las verduras. El ají, hablamos aquí del ají, este es ojito de pescado, ¿sí? Lo que le gusta el ají, bien puede acabarse esto, tipo de limón regional, muy jugoso. ¡Gracias! Bueno, creo que una de las cosas importantes por decir es que este tipo de comunidades intentan hacer un equilibrio con la naturaleza, intentan convivir de una manera en la que no perjudiquen los ecosistemas. No obstante, aquí en esta zona encontramos un lugar en donde depositan sus residuos, por ejemplo los plásticos, ¿sí? Este es el lugar en donde la comunidad se encuentra construyendo un lago para el cultivo de ciertas especies de pescados. ¡Gracias! 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 Después de almorzar hemos recorrido el lugar y luego nos hemos bañado en el río que pasa cerca de la maloca de la comunidad. Es un río bastante profundo y con sus aguas bastante frías y tranquilas. Luego de descansar un rato hemos salido nuevamente en dirección a la capital del departamento la cual se encuentra aproximadamente 45 minutos del lugar a paso bastante lento. ¡Gracias! ¡Flega! ¡Alelvada! ¡Alevan a los que se encuentra en estado muy interesante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuey! ¡Lo pongo! ¡Cuado ¡Que te juro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pamos! ¡етровad bien! ¡Opa swatch! ¡Porque te visualiza en estado muy interesante! Antibreat 94, el avvamiento en tres metros de 180 kil 他 de Whereascony 선 y 9 1 Y ahora... ¡Estamos acordos ¿Qué?, qué Nietzco muy horrible! Muy bien dueñas y dueños del presente Estamos llegando entonces al final de este hermoso recorrido Esperamos de todo corazón que el contenido que hemos podido llevar a ustedes Los motiven para recorrer cualquiera de los destinos que nos ofrece nuestra hermosa Colombia